Música Hola amigos, ¿cómo les va? Aquí grabando ya con las últimas lucecitas del domingo Ayer había propuesto hacer un video de uno de los temas que más están pidiendo El tema de mamas No sé si me alcanzará con un video Porque la verdad que está bueno que no solo tomen todas estas cosas que yo digo en los videos Desde una aceptación Ustedes siempre tienen que pasarlo por una lógica, por su lógica Ni lo que les diga yo, ni lo que les diga nadie Les recomendaría que lo tomen porque sí O porque lo ven en un video, o lo ven en algún lugar Ustedes tomen esa información Pásenla por su sentir Pásenla por su lógica Vean si eso les resuena Si conocen gente que ha resonado de ese modo Y ha abordado las cosas de ese modo Fíjense cómo les ha ido Qué les ha sucedido Y afortunadamente esto que les voy a contar Es por todo lo maravilloso Que sucedió siguiendo una lógica Que es la que planteo en Humano Puente junto a Lucrecia Y una lógica que en principio abarca una base biológica Después abarca toda una lógica que tiene que ver con el clan Y con lo cultural Y con lo social Y con la evolución Y finalmente esa lógica termina En un principio universal Que está detrás de todos los síntomas Y que hace que desde el comienzo del universo hasta ahora Los síntomas vayan en un determinado sentido O aparezcan como señal De un desvío de ese sentido Entonces desde el principio del universo hasta hoy Todos los síntomas tienen una lógica De lo que se trata después Es de ver en esa sucesión de hechos Donde es que hubo un desvío con respecto a esa lógica Y las cosas llevaron a que tenga que aparecer en un momento de nuestras vidas Algo que llamamos síntoma Y que viene a avisarnos que algo se desvió hace un tiempo De ese sentido Por lo tanto ese síntoma es un gran amigo Y como digo en este quinto libro que estoy escribiendo Yo me doy cuenta cuando una persona realmente llegó a la profundidad de su síntoma Porque siempre dice la misma frase ¿Cuánto le agradezco a este síntoma lo que me vino a enseñar? De modo que sé que muchos de los que están viendo este video Seguramente Los pájaros están a pleno Seguramente no están sintiendo eso por su síntoma Y en ese caso yo les diría que En algunos casos comiencen a hacer el camino que el síntoma les propone En otros casos, si ya lo están haciendo, continúen ¿Por qué? Porque cuando se llega a la profundidad del mensaje que el síntoma quiso dar Nunca deja de sentirse esa frase El agradecimiento al síntoma Para algunos les puede sonar totalmente disparatado lo que les estoy diciendo Pero lo sé por experiencia de miles de personas que lo han hecho Y con las que tengo el honor de estar todo el tiempo conviviendo Intercambiando mensajes, recibiendo agradecimiento Y esas cosas Así que bueno, vamos a ir de a poquito entrando La verdad que, repito, no sé si me alcanzará con un video ¿Cuánto va? Tres minutos Para poder expresarles todo lo que hay que expresar de mamas Porque lo importante es que se hagan una lógica Como les dije al principio Y esa lógica tiene que ver con la evolución Y esa lógica tiene que ver con el modo en que llegamos de ser un átomo vibrando Hasta aquí Hasta estos mamíferos que somos Y que nos llamamos humanos Para eso tuvimos que pasar muchos estadios evolutivos Desde ser unos tenóforos O unas primeras manifestaciones unicelulares En una lagunita tibia al costado de un volcán Hasta esto que somos actualmente Hay en toda esa cadena evolutiva Un montón de cosas que tienen que ver con nuestra biología actual Como por ejemplo los riñones que están anclados desde el momento en que dejamos el agua El estado acuoso para pasar a ser anfibios Y en otros casos hay conflictos que están anclados en cosas mucho más cercanas Uno de ellos son los conflictos de mamas ¿Por qué? Porque los conflictos de mamas están muy relacionados con un estadio posterior Y en nuestro estadio como aves, como pájaros, como seres que teníamos a alguien bajo el ala Todos los conflictos de mamas son conflictos de tener bajo el ala Por lo tanto son conflictos de relación afectiva Relación afectiva Hay dos tipos de conflictos O dos tipos de maneras de vivir el conflicto Más allá de todos los subtipos que después vamos a ver Pero esos dos tipos se van a vivir según como una persona hace un solo gesto Que es aplaudir Yo les diría no utilicen otras cosas Hay mil cosas dando vuelta Como con cuál apuntás, con cuál enebras una aguja Con cuál haces esto No, ustedes hagan algo muy simple, aplaudan Y no aplaudan así ¿Ok? Siempre con una mano sobre la otra Como aplauden naturalmente De la mano que les queda arriba Es decir, la que más se mueve cuando aplauden Hay una que se suele quedar quieta y es la que recibe el aplauso La otra, la que lo da La mano que queda arriba A esta la vamos a llamar mano fuerte No importa de qué mano, de qué lado tengan su mano fuerte De ese lado van a poner En todo lo que esté relacionado con las mamás A su pareja Y por extensión a otras personas E inclusive instituciones y otras cosas De las cuales ustedes sienten que tienen que recibir una protección Recibir un contacto Recibir un cobijo ¿Está bien? Ahora de la otra mano La mano que queda abajo Esa mano es la que da Esa mano está relacionada con aquellos seres Aquellas personas A las cuales ustedes les van a brindar Una protección Brindar Un contacto Brindar Un cobijo Es decir, de la mano fuerte se recibe De la mano débil se da ¿Ok? Sin hablar de derecha De izquierda Nada No importa cómo escriben No importa cómo patean No importa con cuál lanzan una pelota Todo eso ahora déjenlo de lado No estoy hablando de funcionalidad Sino estoy hablando de lateralidad Y la lateralidad es biológica Es para toda la vida Y es inmediata Instintiva No se piensa Es un reflejo ¿Está bien? Esa lateralidad nos va a influir No importa No lo tienen que pensar Cuando yo les diga De qué lado agarran un hijo O no En base a su lateralidad funcional Porque lo que en realidad Está haciendo que ustedes aplauden así Es que en su inconsciente Se les activen los programas De los ancestros Sobre todo en este caso Va a ser de los ancestros mujeres Que aplaudían O que tenían a sus hijos Correspondientes con esta lateralidad Es decir, una mujer Que tiene su mano fuerte De este lado Que aplaude así Normalmente vas a obtener a su hijo Con la otra mano ¿Por qué? Porque con esta puede hacer todas las cosas Puede barrer Puede cocinar Se puede defender Si nos remontamos hacia atrás en el tiempo Puede cosechar Puede cazar Puede defenderse de un animal Con la otra mano Y la persona que ahora Aplaude de este modo No como usa las manos Por otra cosa La persona que aplaude de este modo Es una persona que heredó Ese formato inconsciente Psíquico Para gestionar Esos conflictos Así que lo primero que vamos a ver Es eso Es que es muy importante En todo el tema de mamas La lateralidad Con una premisa Y es que un síntoma Nunca se puede equivocar Es muy común Que una persona Venga Con un conflicto En su mama En la mama De este lado ¿Ok? Que te aplaude así Es decir, de su lado fuerte Y sostenga E insista Que el problema Lo tiene con un hijo Eso no es así Hay que seguir buscando Hasta que esta persona Se dé cuenta Y reconozca Que en realidad Tiene un gran dolor Porque lo que le está faltando Es otra cosa Con respecto a su pareja Les doy un caso Por ejemplo Una mujer Tiene una adenocarcinoma En su mamá Derecha Y la adenocarcinoma Está relacionada Con la necesidad De proteger Hacia allá Y de recibir protección Desde acá De su mano fuerte Si su mano fuerte Fuera así Esto sería todo al revés Por eso yo hablo De mano fuerte Y no me gusta hablar Tanto de lateralidades Ella Aplaudiendo así Tenía una adenocarcinoma De este lado Del lado que recibe Sin embargo Sostenía Que era por un conflicto Con su hijo Porque tenía Determinado problema Y en realidad El problema Que estaba manifestando Por manifestarlo en esa mamá Era que Con respecto a ese tema De su pareja No recibía La protección necesaria Ante el conflicto Que estaba viviendo Con su hijo El conflicto con su hijo Ya lo tenía Súper consciente Lo que no quería Ser consciente Que no estaba teniendo La protección Que necesitaba De su pareja Con respecto a este tema Bueno Me estoy quedando sin luz Y estamos llegando A los 10 minutos Así que por supuesto Este va a ser Uno De los videos Que tal vez lleve Dos o tres videos Mañana Continuamos Con el tema de MAMOS Les mando un abrazo grande Los quiero Y seguimos viéndonos Un abrazo grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!